¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh tú, amor de mi vida, me había equivocado. No eras tú. No eras tú, o eras más que tú y yo te quise al otro. Que fueras tú, que fueras, que llevaras tu nombre. Que vieras con tus ojos y que me conocieras, ya me justificaba. ¿Qué voy a hacer ahora con este amor, con cartas que escribí para quién? Que haré ya con mi vida, con lo que soy, con versos que ahora me hacen gracia. Pensé en dejarlo todo. Pensé en abrir el gas. Lamento que no sea ya posible un convento. Día a día me miro, te miro y me hace gracia, y pienso en abrir el gas y siempre lo postergo. Pienso otras cosas, pienso que tal vez seas el otro. Que quizás una noche se rompa la corteza y un milagro te entregue y vea que eras tú, el que quise, el que quiero. No. 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 No.